Los organizadores del Encuentro Artístico y Cultural destacaron la copiosa participación de agrupaciones musicales del sector rural del municipio Dulce a lo largo de las fases eliminatorias que se cumplieron en al menos una docena de veredas para el goce y disfrute de los campesinos con una muestra de su arraigo e identidad. Todos los años ha sido así, la gente del campo responde mucho, la comunidad aquí en el municipio acompaña mucho a la gente del campo y lo importante, que el festival es un patrimonio ya cultural del municipio, trataremos de volver a un patrimonio cultural del departamento y de la nación. Al menos un millar de personas, entre cantantes, músicos y bailarines, se integraron alrededor de ese sencillo, pero emotivo y colorido espectáculo que congregó a cerca de 5.000 asistentes al parque principal para apreciar la gran final del Festival de Música Campesina en Florida Blanca. Gracias a Dios y a estos organizadores acá en la Casa de la Cultura de Florida Blanca, ese es el apoyo que necesitamos nosotros los artistas de Colombia, todo el género campesino es lo que nos tenemos que apoyar siempre. Más que los ganadores en cada modalidad y categoría, lo realmente significativo del certamen es el rescate y conservación de las tradiciones, costumbres y valores del pueblo florideño.